ahora directamente desde la hermosa colombia da comienzo la segunda edición de los únicos premios en el mundo que galardonan a lo mejor del boys love asiático del año los premios bien el 2019 recibamos con un fuerte aplauso a nuestros presentadores los youtubers y expertos en bien y ya hoy pico tikei y juan se cuba y mi hija con michi wa anna se dio y muy buenas a todos y sean bienvenidos a la segunda edición de la única gala que premia lo mejor del mundo bien del año estoy hablando de los premios bien el 2019 hola a todos cómo están sé chico y bienvenidos a la entrega de premios bien 2020 oh my god o es 2019 no sé por qué el año pasado como que no se hizo pero el año pasado si se anunció el año pasado si se hizo esto como en mi universo y la divasa ella está desincronizada lo siento ustedes saben que yo soy olvidadizo pero bueno bienvenidos a la entrega de premios bien 2020 2020 así es por fin conoceremos a los grandes ganadores que ustedes mismos eligieron como lo mejor de lo mejor del año pasado del boys love oh por dios estoy muy emocionado porque o sea yo el año pasado fui un invitado o sea fui un invitado y ahora soy un presentador miren como he escalado estoy orgulloso de mi mismo quiero agradecerle a mis padres quiero agradecerle a mi manager a todo el mundo por estar aquí presente hoy voy a presentar esta hermosa noche de premios toda esta entrega de premios con mi querido amigo juan se queríamos que es así como que el director de todo esto el genio detrás de todo esto hay muchas cosas de este año tenemos muchas presentaciones musicales también tenemos muchos invitados especiales y tenemos por dios es que hay una presentación musical que me está llegando el cocorro que si tú eres nuevo en esto de los premios bien hace ratico por allá como por diciembre yo solté un vídeo de los premios bien 2020 ahí yo les dejé un link para que ustedes votaran entre cuatro nominados cuál era su digamos que actor favorito me explico estos los eligieron ustedes aquí juan si yo no metimos mano aquí esto lo eligieron ustedes las votaciones hasta se cerraron tarde porque juan se fue de vagabundo de vacaciones así que tuvieron bastante tiempo para votar y bastante tiempo estoy emocionado lo siento marica ustedes mismos eligieron a los grandes galardonados de este día y queremos agradecerles muchísimo por el hecho de las votaciones y además que logramos un nuevo hito pues a pesar de ser la segunda vez que realizamos estos premios en esta ocasión se llegaron a más de 1300 votaciones en todas y cada una de las categorías que esta noche conoceremos a los ganadores muchas gracias pues logramos casi quintuplicar o hasta más el número de las votaciones del año pasado esto es un logro que solamente podemos llegar gracias a ustedes pero bueno ya sin más dilación demos comienzo a estas grandes categorías y conozcamos a los que se llevarán a casa los premios de lo mejor del BL del 2019 la primera categoría que me toca presentar bueno la primera categoría es mejor pareja no BL o sea de esas que son como el relleno pero algunas gustan más que un relleno me explico como que a veces esta pareja si me cuadra pero a veces esta pareja no me cuadra o sea como que esa pareja que no es bien o sea que no juegan las espaditas sino que juegan al escudo y la espada ¿me explico? gracias y para presentar al ganador o ganadora o ganadores de esta categoría tenemos a nuestro invitado especial que es muy especial porque es especial y ya he hecho y es Dani Chuy así que hermosísima bella así que preséntanos rápido que ya yo estoy yo no quiero saber quién es parita hola mis bebés yo soy Dani Chuy y los ganadores son Manao y Prague de On 2 We Meet Again si bien en los últimos años cada vez más y más series se están preocupando por sus fans internacionales fuera del continente asiático no podemos negar que no muchas veces logran llegar de forma rápida o como quisiéramos a nuestros idiomas nativos por eso en esta edición de los premios Biel 2019 queremos agradecerles a todas esas personas que sacando tiempo personal sin buscar fama o algún tipo de retribución realizan el arduo trabajo de traducir y subtitular esas series ya sea de forma oficial o no al idioma que manejamos y nuestro idioma nativo por eso como representantes de los fans del Biel hispanohablantes queremos agradecerles a todos esos hombres y mujeres subers que nos traen las series a nuestro idioma español si bien en una serie toda la atención recae en sus protagonistas no podemos obviar que muchas veces estos logran brillar gracias a esos personajes extra ya sean amigos, familiares u otro tipo de conexión logran llegar a nuestros corazones directamente y hacer parecer que el protagonista es todavía más épico de lo que ya es por eso los nominados a mejor personaje extra 2019 son Los amigos de Xiangho Ting, History 3 Make Our Days Count Pandilla de Ángeles, Amigos de Guayo, Two Moons 2, Tecno de Thorn Type D Series y el papá de Pete de Dark Blue Kiss y para decir al gran ganador de esta espectacular categoría recibamos a un youtuber con un contenido bastante interesante y un poco misterioso resolviendo algunos misterios del universo denle la bienvenida a su majestad Beto Kefisher Price, soy Beto y quien abandona la academia esta noche es... no verdad, yo no vine aquí a ser tu amiga ok, y el mejor personaje extra desde 2019 es... Tecno de Thorn Type D Series este año también digamos que pasó algo supremamente importante digamos para la comunidad LGBTIQ+, XYZ, WXY, es que se eligió la primera alcaldesa lesbiana abiertamente en Bogotá no me gustó que después de esa elección la gente estaba era hablando de que se dio un besito con su actual esposa pero me gusta, siempre me gusta como que la actitud que tomo a ella como que me vale no importa, amor y paz, pero digamos que eso ha sido una de las cosas digamos que importantes que pasó en el año el año pasado la siguiente categoría es... marica, yo siento que Juan se me dejó las categorías que me representan la siguiente categoría es la mejor chica del BL o sea, imagínate eso o sea, mejor chica mejor Totona o así la mejor chica tú sabes que eso es como un mini Miss Universo porque estamos escogiendo la mejor chica no mejor pareja mejor chica la que mejor representó nuestro BL y yo creo que ya sé quién va a ganar y para presentar a la ganadora de este premio tenemos a nuestro invitado o invitada ella va a ser la presentadora tenemos a Julie Kawai marica, no lo creo ay, Julie, te amo hola amigos, yo soy Julie Juan se, gracias por invitarme hoy voy a decir quién es la ganadora a mejor chica del BL 2019 y la ganadora es Mano de Until With Me Again Como fans del BL no podemos obviar nuestro aspecto de ser grandes aliados de la comunidad LGBT Y es que definitivamente en el 2019 en el continente asiático se logró un avance espectacular Y es que Taiwán se convirtió en el primer país de este continente en legalizar la unión entre parejas del mismo sexo Así que recordemos un poco este gran hito Si bien una de las principales constantes en nuestras queridas series BL es el amor No podemos evitar que a veces llegan esos personajes que sencillamente odias y definitivamente aborreces hasta el punto máximo Cuya misión principal es hacer que los protagonistas tengan líos y más líos Por eso este año en los premios BL quisimos agregar esta nueva categoría Algo un poco salido de lo normal pues esta vez no premiaremos a lo más tierno o a lo mejor Porque los nominados a la categoría de la más perra son Para anunciar al ganador de esta categoría démosle la bienvenida a un compatriota colombiano directamente desde Tailandia Que en sus videos nos enseña a como es vivir en aquel país de nuestras queridas series Démosle un fuerte aplauso a Juan López Blox Quiero parceros, parceros y el ganador de la más perra del 2019 es Que mandaron el sobre es de Bogotá, está más arrugado El ganador es Long Determ Type The Series Felicitaciones Este año también nos llevamos una sorpresa como la de que el propio elenco reaccionaba a sus propios capítulos La verdad yo vi muchos de esos y yo veía en sus caras como que la emoción Como que la intriga como que un poquito como que la me explico cuando se besaban y todo eso Y fue emocionante la verdad fue emocionante como seguidor y como fanático Ver como estaban abriéndose un poquito más y que ya los propios actores veían sus propios cortos Sus propios capítulos y se llenaban de emoción tanto como los fanáticos La verdad me encantó Se había hypeado, uno se emocionaba, uno decía así, así también reaccioné Y yo marica, estoy muy orgulloso de mi género No puedo creer que esté en los premios Papá, mamá, si me están viendo Soy elucaquí Amén hermano Pero si, este año hubieron muchas reacciones delenco que me dejaron la boca abierta Oh por Dios, fue tan emocionante marica Uisas 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 ¡Suscríbete al canal! Y en general de los premios Biel Fue posible gracias a Aixa Yasmin Una gran fanatriz de doblaje Que sin ella realmente esta presentación no habría sido posible Por eso queremos regalarle este cálido agradecimiento en esta gala tan especial Bueno, y para la siguiente presentación O la siguiente actuación O la siguiente música Yo sé que esto es algo que muchos de ustedes mínimo se sabrán O mínimo muchos de ustedes sabrán O conocerán este ritmo Pero es nada más Ay, yo porque siempre tengo algo en la mente ¡No! ¡Mosca! ¡No! Estoy en unos premios O sea, ¿cómo es posible que se cole una mosca en unos premios? Tú ves allá en los Grammys o en los MTV Que se mete una mosca en pleno Bueno, aunque sí, a veces se metió De hecho, un gato se metió en una pasarela Para la siguiente presentación musical Tendremos a nada más y nada menos Que uno de los endings O openings Nada más y nada menos que el de Dark Blue Keys Yo sé que muchos de ustedes se hypearon con Dark Blue Keys Especialmente en el último capítulo del Facebook Y yo estaba en ese live Yo andaba en una energía Así que sigamos con este cover De la canción de el ending de Dark Blue Keys Este bello soundtrack Estará a cargo de una voz maravillosa Que se ha hecho bastante popular Por el hecho de ser una de las pocas personas Que se atreve a hacer fan doblaje Cantado de los soundtracks de series BL Tailandesas y en general asiáticas Así que démosle un fuerte aplauso a Galactic Doving Con el soundtrack de Dark Blue Keys Tú has querido escapar lejos de aquí Por más peligroso que fuera No estoy seguro más mi corazón Me pide seguir No importa que tenga que hacer Todo haría si a mi lado estás Yo no sé Si debo sentirme así Solo sé de verdad Mi corazón Me pide a tu lado estar Junto a ti El tiempo no avanza Más Solo existimos tú y yo Incluso si este beso es El último dispuesto estoy Tal vez En un futuro no será fácil Este camino seguir Solo Mira mis ojos y sonríeme Todo estará bien No importa que tenga que hacer Todo haría si a mi lado estás Yo no sé Si debo sentirme así Solo sé de verdad Mi corazón Me pide a tu lado estar Junto a ti El tiempo no avanza Más Solo existimos tú y yo Incluso si este beso es El último dispuesto estoy Junto a ti Junto a ti El tiempo no avanza Más Solo existimos tú y yo Si de verdad No me importa Más Si esta es la Última vez La siguiente categoría Es la gente que nos da de comer Marica La siguiente categoría Marica La siguiente categoría Es el mejor Suber Marica Los subers Yo agradezco de corazón Como todos A los subers Por siempre estar pendientes A nosotros Y subtitularnos la serie Porque marica Piensen ustedes Que seríamos nosotros Sin los subers Ve Nada O sea No se les llega nada A la mente Porque no seríamos nada Marica Los subers son esos Que se quedan hasta tarde Despiertos Para darnos De comer bien Por eso yo Cuando Juan se me dijo Que lo ayudaran Los primeros Yo dije Tienes que meter Esta categoría Porque ellos Son una parte importante De nuestro núcleo De nuestro universo Ellos son como Las madres nodrizas Y nosotros somos Sus nodricianos Jeiko sube Sensei sube Thunder sube Desconocida Y esa es la categoría Que viene El mejor suber O mejor traductor Para los que no sepan Que suber A mí me Yo hasta hace poquito Me enteré que suber Así que No sientan pena Y el ganador Al mejor traductor Bien Del 2019 Es Thunder sube Si bien Año con año La sexualidad De identidad De género De las personas Deja de ser Un tema tabú O de importancia Para la farándula No podemos negar Que este tipo De pronunciamientos Generan visibilidad Hacia la comunidad LGBT Así que recordemos Algunos famosos Que en el 2019 Dieron ese paso Hacia la libertad Y hacia la visibilidad No podemos negar Que en las series La música Juega un papel Fundamental Pues ella hace Que nos lleguen Los sentimientos A flor de piel Y que nos hagan Reír Soñar E incluso a veces Hasta llorar Por eso Los nominados A mejor Soundtrack BL 2019 Son Turn type Until we meet again History 3 Make our days count Y theory of love Y para anunciar Al ganador De esta categoría Que mejor Que un experto En música Asiática Bastante reconocido Por el kpop Y sus videos Bastante enérgicos Y divertidos Démosle la bienvenida A White Blue El premio mejor Soundtrack BL 2019 Se lo lleva Turn type The series Los siguientes Vamos a hacer Digamos que una mención Honorífica O un mini Reconocimiento Al actor Más famoso En redes sociales Oh por Dios Tú sabes Que uno Uno tiene redes Ya y Y uno Los sigue Pero siempre Hay uno Que destaca De todos Así que Una men Pues puta Viene mi categoría Ah quítense perra Que llegué yo La siguiente categoría Es El mejor Uke Miren perras Ya llegué yo Esta 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 es mi categoría Mejor uke Mejor culo Mejor uke Mejor 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 Movimiento Porque tú sabes Que los temas Uno no tiene que Hacia así O sea Uno tiene que Contestar Por el movimiento Mis pibos O sea Me explico Así como yo El uke O sea Que tenía que presentar Esta mondada Quítense perra Que llegué yo Es más No hay ganador El ganador Soy yo 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 que quien Mondale Van a desprevias A mí Ok me están informando Que sí Tengo que ser Yo que Yad Bueno en esta sección De mejor uke 2019 Obviamente hemos tenido Bastantes Candidatos Sin embargo El uke 2019 Va para Por favor Adole de tambores Time Felicidades a Time Y a todos los que han ganado Su categoría Bueno nos vemos En una próxima ocasión Bye Definitivamente Cada año Cada vez más El continente asiático Especialmente En el mundo Del Biel Va expandiendo Sus horizontes Mucho más Internacionalmente Gran parte De estos logros Es gracias A los fans Que permanentemente Buscan Demostrar Ese amor No solamente hacia las series Sino también hacia los mismos actores El año 2019 Trajo un hito Definitivamente brutal Para Latinoamérica Y es que por primera vez Un actor Tailandés Biel Viajó a un país Latinoamericano Más específicamente México Y aquí debo Extender un fuerte Agradecimiento A todas las fans Y los fans Mexicanos Que les entregaron A Tool y Earth Una bienvenida Simplemente cálida Y espectacular En serio Muchas gracias Por estar ahí Y representarnos A todos los fans Latinoamericanos E hispanohablantes Que tanto amamos Las series Biel Recordemos Lo que fue Ese gran momento ¡Suscríbete al canal! Cada vez nos vamos Acercando más A las categorías Más importantes De esta espléndida velada Pero si ya hablamos Del Uke Tenemos obviamente Que hablar De los CEMES Así es Esos espectaculares Que aprecesan A su Uke Los hacen morder La almohada Y muchas cosas más Pues merecen Su categoría especial Por eso Los nominados A mejor CEMES 2019 Son Y para anunciar A mejor CEMES 2019 Para Tar de Tar Ante de series De momento Nosotros sabemos Que hay muchos Creadores de contenido Biel En YouTube Y siempre es bueno Como hacerle Un mini reconocimiento O un mini ojeado Un mini guiño En estos premios Porque Así como Juanse y yo Hay muchos creadores De contenido Biel En las redes sociales Especialmente en YouTube Que tienen canales Y todo eso Así que siempre es como Que muy Super mega bueno Hacerle como Que un reconocimiento A esas personas Porque Ah son de la familia Marica O sea Te gustan las espaditas Como a mi Like Si entiendes Que es espaditas Oh my god Con esta tarea De la mejor Oh my god Oh my god Oh my god This is so sad Hello 991 Hello I'm gay You gonna hear dogs Barking next door I tried to wait it out And then do all these Like once the dog stopped But it has been all day Sin interacciones De buena manera Sin interacciones De buena manera Oh my god Esperame ¡Pérame! ¡Ah! ¡Pero! Espera Espera ¿Qué haces? Me estoy Bajando No, no Yo quiero escuchar los mitos O sea Quiero saber cuando se acabó Marica La siguiente presentación musical Los va a matar La presidencia de presentación musical Oh por Dios Ya no tienes excusa Tú sabes marita Y parece ser Que el multiverso ha llegado A nuestros premios Pues Tico y yo los presentadores También estaremos a cargo de esta Segunda presentación musical De la noche Con lo que fue nuestra primera canción Y creemos el éxito del verano del mundo Y él pues recibamos a nuestros Yos alternos De otra dimensión Juan C.Q.B. y Tico Teca Con su éxito perrosa Hola premios Biel 2019 Con ustedes Los perros Oh my God Se acabó este año Ahora repasemos Lo que sucede En la serie Tú le quieres dar en 4 a May No importa si es fantasma No puede estar más muerto Que Guadelo en serio Fucha Cachos y cachos en la pienzón Reminder y tu Wins decepción Fiesti volvieron a nadie Importar No No Taipera super homofobo Hasta que tal le dio cosa Con su cuerpo Él le iba a pagar Astichita era el mejor Pero el desgraciado Murió Rompiéndonos el alma Todo este año Estuvo muy ardiente Escenas Besos Ya está Como un calma Mafiosas Y balas Asegizor Y trape Yo fue por capítulo Hueco Hueco Pobre Como colado Mientras tanto Él cae Tirándose el mundo Realmente era un perro De esos muy feos Pobrecito Tear En serio Si sufrió Tu modla nueva Salió muy buena No importa si la autora Salió bien perra Todas las nuevas lunas Están muy buenas de Lee Vestos por secuestrarlos Y comérmelas ¡Sí! Oye ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó sin ecos? Igual Te ves tú Moridero Sin duda No tendrán Otro intento Taipera Super homofobo Hasta que tan le dio Cosa Con su cuerpo Él le iba a pagar Astichita Era el mejor Pero el desgraciado Murió Rompiéndonos El alma Que está Un van Con acaba Suicida Dando fin A su vida Sufrida Otro van Pa' la suerte Pa' que el destino Si lo reencuentre Ya aparece D.F. Con la cuchilla Enfrente Porque está de moda Con su vida Acaban Chicos Nadie importa No se deben matar Varias quedaron Por fuera No hay muchos Que las vieran Corre a verlas Bien perras Era super homofobo Hasta que tan le dio Cosa Con su cuerpo Él le iba a pagar Pero el desgraciado Murió Rompiéndonos El alma El alma Que está Gracias premios The Kings Perreo acústico Bitch Marica Juan Se me dejó La mejor categoría Marica La siguiente categoría Es nada más Y nada menos Que la mejor escena Hot Del VL 2019 O sea Tú sabes Las escenas Más calientes No calientes Que estaban Que hacía calor No Para los de Bueno Que quién va a imaginar Eso Aquí todos son pervertidos Pero bueno Las escenas Una jona Y tú Senta Y Esa Tan y Type De Tan Type De Serio Fort y Bin De Two Moonstones Zunbo Y Sian Y Luzin Khan De History 3 Maker De Izakon Xiao How Ting Y Yuzi Gu Gu De History 3 Maker De Izakon Así que vamos Con nuestro Queridísimo Invitado Para que nos Diga Quienes Es El ganador Yo tengo Alguien en mente Como no gane Voy a matar A Juanse Bueno no Porque él ni siquiera Votó Aquí nadie Ni influencia Pero no Yo quería que ganara Esa escena Yo quiero que gane Esa escena Y vamos con nuestro Invitado Que es nuestro Hermoso Camio TV Para que nos presente Y el ganador De la mejor Escena Hot Marico Marico Yo me estoy Acalorando Me tocó presentar Esta categoría A mi Cuál se me conoce Sabe que me gusta Ver chinos gays Haciendo escenitas Suculentas Para mayores de 18 años Y posiblemente Con fetiches raros Pues muy bien Tuvimos escenas Suculentas Desde muy románticas Hasta bastante apasionadas Y otras que provocaron Que los cubitos de hielos No los volviéramos A ver De la misma manera Y Los ganadores En la categoría De mejor escena Hot Son Tar y Tai De Tar Tai De Sirius Es más que claro Que si nosotros Estamos en este día Haciendo este video Es gracias a ustedes La comunidad Que busca suscribirse A los canales Dar likes Comentar Compartir Y definitivamente Hacer parte De estas grandes familias Que nos encanta El BL No solo tailandés Sino del mundo En general Por eso Queremos agradecerles De todo corazón Y darles Un infinito Abrazo Y un espacio En estos premios BL Porque definitivamente Sin ustedes Nada de esto Sería Que nos acompañe Que nos acompañe Uno de los más grandes avances que ha tenido el mundo vía el asiático es el de querer representar como tal el contacto o afecto entre parejas sin llegar a la censura o al tabú. Por eso es que no podíamos evitar que una de las nuevas categorías de los premios fuera la de mejor beso. Así es, estos momentos tan esperados por los fans que simplemente nos llenan de emoción el alma y de alegría que se convierten muchas veces en nuestros fondos de pantalla, del celular y demás. Por eso los nominados a mejor beso vía el 2019 son Y para anunciar a los ganadores de esta categoría démosle la bienvenida directamente desde París, Francia la ciudad del amor a un youtuber simplemente maravilloso Un mexicano viviendo en esta espectacular ciudad que nos muestra el día a día de cómo es vivir en la capital de Francia Recibamos con un fuerte aplauso a Alex Paga Y los ganadores a mejor beso son Tharn y Type de Tharn Type D Series ¡Bravo! En la siguiente parte del Vier, antes de seguir con la siguiente categoría vamos a hacer una mención honorífica, digamos que a los padres pero a los padres del Vier, no, no a los padres de los creadores no, a los padres de las series del Vier Ustedes saben que siempre hay muchos padres que se destacan por siempre ayudar a sus hijos en los Vier porque te saben que muchas veces en Asia no es muy bien digamos que visto esto del voice love o ser de la comunidad LGBT pero en las series siempre hay una que otra serie que siempre resalta que a pesar de todo y las costumbres de allá siempre hay que estar unidos y aceptar a sus hijos tal y como son esos papás son los mejores esos papás demuestran que siempre hay esperanza de tener un papá que te acepte y te ame tal cual eres no se sigan por los papás de Yuntie, Wimmy, The Game porque esos manes terminaron muertos así que esos no y los de D-F es menos esos no los de D-F es menos la siguiente categoría es la mejor pareja Biel a veces es un perra que llegó la caballota perra esta es la mejor pareja Biel de todo el 2019 marica ya yo estoy campeado yo no puedo seguirle yo no puedo yo tengo que tomar 5 minutos de silencio para que se metan en la cabeza quien es la mejor pareja para ustedes del bien así para cuando gane y no sea esa se lleven la decepción del siglo porque así hago yo yo primero me mentalizo jeta 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 pero no es esta yo soy hijo de puta chau half sigo he Yu Si Gu de History 3 Make Your Days a Con Pan y Din de Yuntil Win Me Again Kai y Ti de Theory of Love Y Tan y Tai de Tan Tai de Series Así que vamos con él, nuestro queridísimo invitado para que nos diga ¿Quién es el ganador de la mejor pareja? Bien Hola bebés, aquí Alda Wings Simplemente para decirles que el ganador a la categoría de mejor pareja del 2019 es Turn tight bebés En cada edición de los premios BL, el comité queremos entregar un premio especial Ya sea como tal a un actor, una serie, un productor, un director Que a lo largo del año se haya querido salir de los estándares para entregarnos algo nuevo Ya sea con los fans o como tal con la serie Este año quisimos entregar el premio especial de la gala A una serie que consideramos simplemente que rompió todos y cada uno de los estándares De las series BL y que generó un antes y un después No sabemos si esta serie llegue a inspirar a otras en un futuro Pero lo que sí estamos seguros es que calcó en muchos Por eso recibamos a una youtuber simplemente fantástica Especialista en K-Pop y retos en la calle con tema asiático Para que nos diga a la gran ganadora y homenajeada de este año En el premio especial de serie revelación del 2019 Recibamos a Ana Kate Fresa Y el premio especial a serie BL revelación de este año es para The Effect The Series ¡Felicidades! ¡Woo! Y por fin ha llegado el premio más importante de toda esta espectacular velada El premio a mejor serie BL 2019 Marica, la mejor serie del año Marica, este es el premio de la noche Este es como el premio de la Academia Este es como el Grammy más Grammy Marica, la mejor pareja en la siguiente categoría Lo siento, pero es que es la emoción Marica, la mejor serie BL del 2010 Marica, estamos a punto de conocer cuál fue Según sus votos, obviamente, sus votos es que yo no influyó un carajo Pero vamos a ver la mejor serie Por Dios, la mejor serie en el juego Marica, estoy emocionado Cuidado, redoblo del tambor y yo ya necesito saber ese carajo Lo necesito Y los nominados son Con este premio cerraremos como tal esta segunda velada de los premios BL Queremos agradecer de todo corazón a todos los invitados que estuvieron en esta espectacular velada Para anunciar a los ganadores En serio de todo corazón un fuerte abrazo y los invitamos a que vayan y visiten su contenido Pero ya sin más dilación recibamos al último invitado de esta espectacular premiación Para decir al gran ganador del premio más importante de esta edición Recibamos a Brian Fundashi Y la ganadora a mejor serie BL del año 2019 Y con esto termina esta segunda edición de los premios BL La única gala en el mundo que premia única y exclusivamente a lo mejor del BL asiático Bueno babies, esa ha sido toda la noche de premios Ustedes saben que yo siempre hashtag sencillo Y siempre soy como una actitud Yo todavía no tengo esa actitud como súper elegante para los premios Pero ahí hice todo lo mejor que pude Pero muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche Muchas gracias a ustedes por acompañarnos Y este que es mi primera presentación de premios para ustedes Muchas gracias Gracias también por votar Por estar ahí siempre votando Por escoger cuáles son los ganadores Porque esto fue a voto popular Muchas gracias por votar Muchas gracias a todos Felicitaciones a los nominados Felicitaciones a los ganadores Yo sé que a veces se gana A veces se pierde Muchos mínimos querían que ganaran otras series O que ganaran otros actores Pero esto fue a voto popular Así que no podemos hacer nada Aquí no influye nada Esto no es como los Grammy que son comprados Así que whatever No se olviden de comentar Dejar su like Y compartir los premios BL 2019 Además de suscribirse a nuestras queridas familias De Tico TK y Juan CQB Y como no De seguir a todos y cada uno de los invitados Que nos acompañaron en este magistral día Así que nos vemos en la siguiente entrega de premios Bien 2021 Muchas gracias a todos por invitarme Te amo Besos Adiós Amores de mi vida Espérate Falta un invitado especial El mejor perro del bien Él es el ganador de la categoría Así que adiós Adiós Y perrito Dios Nos vemos en el siguiente año Así que adiós Adiós Y así concluye esta segunda edición De los premios BL 2019 La única gala en el mundo Que premia a lo mejor de lo mejor Del mundo BL asiático ¡Gracias! 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 ¡Gracias!